Bueno, ahora sí, lo habíamos anticipado, señores, Sergio Núñez está con nosotros. Muy bien, realmente, bueno, un placer tenerte acá, Sergio, porque el martes venidero va a haber un encuentro muy importante, pero rápidamente, si querés, contanos un poquito de tu actividad, rápidamente, para quienes no recuerdan toda esta tarea hermosa que venís realizando. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos trabajando ya hace, va a ser cuatro años. Ya hace cuatro años, ahora, dentro de unos meses, que estamos trabajando en la bicicletería comunitaria Tandil, en un espacio de reinserción de jóvenes, en el cual los sacamos de las esquinas, digo yo, los ponemos en un taller a reparar bicicletas, y además de eso, articulamos con las escuelas hoy por hoy, para poder, bueno, ayudarlos, aquellos que no están insertados en el sistema escolar, puedan ingresar, y aquellos que están y tienen problemas con las materias y demás, tienen apoyo escolar dentro del lugar. Recordemos que todo esto surge cuando, bueno, a tu hijo sufre un acto de violencia por chicos que justamente iban en bicicleta y todo lo que esto se genera. Sí, en realidad fue una noche, fue un grupo adolescente que lo interceptó a la vuelta de mi casa, a la noche, le pegó una golpiza, bueno, que él terminó internado por cuatro días y demás, y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Teníamos dos opciones, era o realizábamos la denuncia y esperábamos que no pase nada, o... Porque eran menores. Eran menores, o como por ahí muchas veces en ese tiempo hubo varios casos, yo me recuerdo varios casos, que inclusive incentivaban a ir a buscarlo por mano propia, yo no los juzgo y los entiendo perfectamente, porque yo estuve en sus zapatos, sé lo que es, y nosotros determinamos hacer algo distinto, decidimos darle una mano y poder ayudarlos, algo lo que hoy se conoce como lo que era justicia restaurativa, inconscientemente lo hicimos. Que vos empezaste, claro, te empezaste a meter en ese mundo sin saberlo, pero después viste que había otros, digo, había toda una teoría al respecto, hay gente que se encargó de trabajar en esto, y otras, muchas otras iniciativas similares a la tuya. Sí, encontramos, yo sigo que tenemos un mentor, perdón, que es el juez de Necochea, Juliano, Mario Juliano, que él, al ver varios casos, como el mío, pero en diferentes partes del país, y algunos mucho más graves, algunos menos graves, otros más graves, graves, por ejemplo, la muerte de un hijo, asesinado en un hecho de robo, secuestro y demás, veía que había gente que, a pesar del dolor, del sufrimiento, buscó la resiliencia a través del perdón, y eso quiero dejar bien claro, el perdón no libera a la otra persona de su responsabilidad penal, pero sí te libera a vos de un peso grande y poder sanar heridas mucho más fácil que estando todo el día con ese resentimiento y ese dolor. Eso es difícil por ahí de entender, no sé si todos lo entienden, que el perdón no es por el otro, digamos, no es un beneficio para el otro, no es un beneficio para el perdonado, que si no es un beneficio para uno. Exacto, sí, sí, uno cuando perdona, si bien la otra persona también recibe, yo creo que es algo doble, si no es que yo perdono, me saco el peso y ya está, sino que la otra persona también la hace pensar, porque el perdón yo siempre digo... Lo descoloca a la otra persona. Sí, yo hace poco tuve la... bueno, a raíz de esto yo estoy dando charlas en diferentes lugares, tanto en diferentes conferencias por el país, como también dentro del sistema penitenciario, penitenciario, hace poco estuve en la... bueno, el viernes pasado con la gente de Mirmidones, pude estar en la unidad de Barker, el martes anterior de la otra semana estuve en la unidad de Istujangó y allí estábamos hablando y uno me preguntó, ¿y vos perdonaste realmente? Y ahí me hizo... esa pregunta me hizo pensar mucho, porque yo dije, en realidad yo no sé si perdoné, porque el perdón siempre tiene una contracara que es imperdonable, no decimos blanco, decimos negro, frío, calor. Entonces yo me puse a pensar y dije, yo lo que hice simplemente fue lo que por ahí se denomina la gracia, porque la gracia en realidad es, a pesar que no te lo merezcas, yo te abrazo. Yo creo que la gracia es una mezcla entre perdón y el amor, hacemos un batido y ahí surge la gracia. Qué loco, digo, que a raíz de un hecho tremendo como pasó con tu hijo, tenerlo internado, que lo ataquen, cómo cambió tu vida y la de tu familia. Y la de muchos chicos. Y la de muchos chicos que vos fuiste incluyendo con algunos que no querían, que se resistían, otros que no podían creer que vos justamente, habiendo sido el papá de una víctima, los contengan, los abraces. ¿Cómo te cambió? Sí, la verdad que fue nosotros, yo recuerdo la primera vez que vine acá, que hablé con Claudio, lo encontré en el pasillo allá abajo y le pedí que me haga una nota porque queríamos pedir bicicletas y demás, realmente pensamos algo muy simple, algo muy sencillo, habíamos pedido 15 bicicletas, recuerdo, y ya hoy estamos llegando a las mil bicicletas donadas. Y realmente estamos reconocidos en la ciudad, y justamente quiero agradecerle a la gente de Mesa Solidaria y también a Claudia Moreno, que fue entre la alegría, que el fin de semana todo el estacionamiento lo cedió para que podamos recaudar fondos para la bicicletería, y bueno, que algunos de los chicos, que ya algunos son egresados de la bicicletería, que están en otra fundación, trabajando ahí en Rucahue, los pudimos llevar y pudieron ganarse un peso, así que también quiero agradecerle a eso. Vos hablaste, perdón Claudio, del amor, del perdón, vos abrazabas alguna religión antes de esto, o esto fue lo que te cambió la mirada, ¿cómo fue? Yo creo que antes abrazaba una religión, ahora abrazo a Cristo, ahí yo creo que durante muchos años yo abracé una religión, como bien lo decís vos, yo empecé a entender, cuando a nosotros nos pasa esto, que si bien yo tengo mi credo, soy evangélico, entendí que durante muchos años, y hablo por mí, muchos años guardé a Cristo dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes, y entendí que había que sacarlo, lo entendí cuando empecé a realmente entender que... Darlo en práctica. Exacto, que Cristo no iba mucho al templo, sino que estaba más afuera, y ayudaba, y hacía un montón de cosas por la gente. Yo creo que durante muchos años viví una religión, y ahora yo creo que vivo un Cristo real. ¿Qué son 27 crónicas reales? Víctimas por la paz. Víctimas por la paz vendría a ser lo que hizo Juliano, que fue juntarnos a todos, y poder editar cada historia de nosotros, y ponerla en papel, para que mucha gente también le sea una inspiración. Porque hay mucha gente que está muy dolida, hay gente que ha sufrido montones de hechos de violencia, y por ahí no saben, porque no encuentran respuesta ante la justicia, y lo que nosotros estamos hablando es una alternativa distinta. No confrontamos con las otras personas que por ahí piensan lo contrario, porque nosotros estuvimos en su lugar, sabemos lo que se sufre, sabemos lo que... Yo recién, el otro día hablaba con unos amigos, y yo decía, recién ahora yo duermo cuando mi hijo, por ejemplo, no llega, por ejemplo, llega a las 2 o 3 de la mañana, ya va a cumplir 20 años, recién ahora yo duermo tranquilo, pero mucho tiempo yo, antes que él llegue, estoy hablando 8 de la noche, de la noche, no dormís tranquilo. Te queda ese miedo, el golpe de la puerta, y hay mucha gente que ha sufrido, y realmente se siente muy lastimada, y por ahí no encuentra en ningún lugar una contención. La idea de este libro, que se va a presentar el martes que viene, en el Hotel Muller, es por ahí reflejar o mostrar que hay otra alternativa. No es la única alternativa la que por ahí comúnmente se conoce, que es ir a un tribunal y esperar una sentencia, porque eso sí es justicia, que una persona delinca y vaya a presa, en eso estamos todos de acuerdo, no estamos en contra de eso, todo lo contrario, apoyamos eso, que la persona que delinca vaya a presa, pero también la Constitución nos tiene que garantizar que la persona que una vez que salga, salga rehabilitada, para que no vuelva a delinquir. Sin embargo, los índices de reincidencia que tenemos son muy altos, entonces la persona entra de una manera y sale peor de lo que ingresó, y así sucesivamente, entonces lo que nosotros planteamos... Todo va increyendo. Exacto, lo que nosotros planteamos es una reforma en el sistema penal, para que realmente la cárcel sirva para lo que tiene que servir, no un hacinamiento de personas, que lo único que hace es aumentar la delincuencia. Claro. Recordanos entonces dónde y cuándo se presenta Víctimas por la Paz. Es este martes a las 19 horas en el Hotel Muller, ahí en la avenida Santa Marina 380, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar allí haciendo la presentación del libro, junto con el doctor Mario Giuliano, con Alberto La Reconquista, que es un rapero de acá local, que su historia también está escrita en el libro. Son 27 crónicas que realmente tenemos esperanza que pueda ayudar a mucha gente a poder aliviar ese momento terrible y contado por personas que lo pasaron. No es algo de manual, no es algo de teoría, es algo real, vivido, y la idea es que eso es un libro, yo digo, transferencial, para que las personas que han pasado eso puedan entender y puedan buscarle una salida a su dolor. Sergio, agradecerte mucho de esta visita, bueno, y felicitarte por esta tarea que venís realizando. Muchas gracias a ustedes por permitirme siempre difundir. Sergio Núñez, charlando con nosotros, José, un gran trabajo que ha realizado y que además ha logrado multiplicar, que ha logrado multiplicar por muchos chicos, la verdad, como siempre lo dijimos, un ejemplo a seguir, desde un hecho desgraciado ha sabido tomar esto y convertir la vida de muchos chicos. Gracias.